Get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down Cuando fingí la tracora porque yo me atrasaba en el sueldo de mis vendedores de chance Dos millones y medio los vendedores y llegaba el cuatro y yo no tenía ni un peso Pero la caja del día, la venta del día superaba esa plata Entonces yo fingí una traco Y eso tiré mi moto al piso Entonces yo llego corriendo, tiro la moto, tiro la moto pero con cuidadito Entonces yo llego donde la secretaria de la oficina chance Yo pa' los dos, ayúdeme Juliet, Juliet me atracaron Tras cinco casas hay un caja social Y ustedes saben que en los bancos de vez en cuando mantiene la policía ahí Pegué el pica donde los tomos, ayúdeme, ayúdeme, van allá, van allá Y la gente mal, para ella que no había visto un culo Sí, mire por allá Yo media hora antes, paré por allá en una tienda Y me anoté una placa ficticia en la mano Yo miren, alcancé a notar una placa Y se bajan los tombos Y regresan como a los 15 minutos yo estaba pidiendo agua Yo estaba pidiendo agua y una picada de cuatro El tombo que manejaba, hermano, quisimos colaborarle en todo Quisimos colaborar en todo, pero no, no, no cogimos nada Y el de atrás seguía así, güero Me miraba como un culo hasta que el mano aguantó Se me vino y sin que nadie escuchara me dice Déjeme picar Me tocaba frentear al jefe, al que yo tenía que llevarle la caja del día Me decía, Franco, tranquilo Nadie está exento de algo así Pero no le puedo dar más de tres días Pero bueno, ya era un plazo Y ya yo podía pagar los ahorros de los vendedores Y tenía tres días Para fingir otro atraco Para meditar otra película Esa fue una leucemia Entonces me dijo, Franco, por favor le pido que vaya a poner el denuncio Y yo sí, don Julián, voy para mi casa a pasar este susto Voy a mi casa Pido perdón al santo Porque no se siente mal con uno mismo, marica Cuando llego a donde el denuncio me dice Hermano, venga usted fue del atraco esta mañana al mediodía Y yo sí Pues hermano, usted es muy de buenas Yo qué pasó Encontraron la moto Y yo como así Sí, la moto la tienen por ahí en Corabastos De Patio Bonito Necesitamos que usted reconozca No, yo ahí no sabía qué putas hacer Y yo sí, yo ponga la denuncia Entonces comienza a montarla Mire, la verdad yo no veo muy bien ¿Usted cómo va con esa comedia comunista que ejecuta? No, pero yo no hago Yo no sé de dónde Yo no hago comedia ¿La primera vez que yo me paré a hacer comedia? Sí Lo que recuerdo es su actitud en escena Así, de hijo de puta como siempre Pero de hijo de puta nervioso Se le notaba en su primera vez Sería que había una plusvalidad nerviosa Yo también me acuerdo que la posición Lo que me admiré de Gabriel en su primer momento Además de su belleza física No sé qué momento se dio cuenta que cuando le hacían los cambios de luces era bájese Quedándome más en los shows y viendo que la gente se reaccionaba bien Entendiendo los códigos A la luz que le hacían y se bajaba yo Ah, o sea que la luz era bájese No, él lo está haciendo muy bien, te quiero ¿Su primera vez haciendo comedia? ¿Cómo fue? Haciendo comedia fue en terra Y pues hice un poquitico de plagio pero ya eso fue solo una vez Solo una vez Solo una vez Y no fue ajan que ir a Lucina Franco Escamilla que era mi ejemplo a seguir ¿Y lo plagió? ¿Era? ¿Y lo plagió? ¿Le plagió al cerrador de él? ¿Plagió al cerrador? ¿Y cómo le fue? Me fue bien, me fue bien, ¿por qué probé? Pues porque robé batería de las maricas Porque Escamilla ya había probado esa batería como hace dos años Pero es que ahora usted es asiático, ve, ve, ve No, soy japonés porque... no, soy japonés, soy japonés Hay diferencias ¿A eso no es ser asiático? Sí Ya no son asiáticos Usted es japonés americano Es japonés de Oceanía O sea, usted es chino porque usted es plagiador No, no, yo no plagio Yo no plagio, yo no plagio Si admito, si admito que la he cagado Ahora si Jerónimo, ya, ahora si Ya, ahora si Hola linda su maleta rosada, ve Gracias, gracias, de mi maleta La maleta no le dice nada por usted guardar vareta ahí en la maleta Desde que no le ensucia el perico Hay un despecho entre nosotros Alguien creía en el amor real Y la vida se encargó de demostrarle que lo que hay es casquibanear ¿Qué pasó, Pachito? Que la boleteo, la puedo boletear Pero sin el arroba, ¿no? ¿Se es que puta? Hola, Cristina. ¿Por qué? Es que... ¿Por qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga, machi! ¡No! Ella le dijo que amor real no, pero que sexo sí. Digo, tal vez. Eso que ella dijo es el sueño de cualquiera de los que hay de ahí para allá. ¡No, no, no! Muy bien, muy bien. Porque siempre va de todo camino. Ustedes... No. No. ¿Usted qué le dijo a ella cuando ella le dijo que no? Vea, es que... Yo me puse a llorar, ¿no? Usted lloró por una chiquilla. ¿Se habían besado? No. Pero... O sea, usted lloró por una vieja con la que chateaba. Pero no porque videollamada y nos veíamos y... Bueno, le dije que me gustaba, que no sé qué. Que me hacía sentir cosas y... Que me gustaba su compañía. Y, parque, voy a llorar acá también. ¡Ah! No, manches. No, 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 no. No, 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 no. Ahí vea que chatea. Sí. Ahí, la mamá, güey. ¿Ves qué? Y la mamá, usted está llorando otra vez. Está llorando otra vez en cámara, además. usted le dice a la nena que le gusta y que empezó a sentir cosas y ella que responde me dijo que baila entonces después le conté lo del man me besé con un tipo y una vieja y ya pues se sintió igual pero se rompió rompió yo no voy a dejar solo por qué se ilusionan pero ya no voy a pasar eso y ya pues bien ya no les digo perras ni una persona que me dijo no yo un martes jamás y mucho menos un martes suyo porque qué asco usted me decía bien la cara estaba ese día y yo escuché decida vasco cuando como a las dos semanas llegué y oye mira me salió esto y yo huy oye esto es un martes mío dice a mí no me importa nada la vía me escribió yo le dije a camilo una vía me escribió tal que me dijo hable con gabriel y yo le dije a camilo me dijo si llame la culi y tal así con su con su esparpajo y tal pero vaya martes si quieren yo dije murillo yo seré incapaz pero lo haré por ti la religión del profe no no número 1 vale ver quién fue lunes no importa no importa venga ya hay chat en whatsapp de esto lo creo una vez no hay un chat no porque yo pero no se me estaba yo estoy martiendo con un lunes de jerónimo pues yo no supe ya cuando estábamos desnudos cuando era miércoles parto amarteado un martes no tiene que estar es durmiendo marica o sea una persona que se levanta un martes es un hijo de puta una persona que un martes tenga que hacer algo es porque dios lo odia es que por lo menos si yo estoy con una chiquilla y yo tengo el coito yo ya abrí la semana y le digo perro para martes y usted se la comería también no pero porque no porque cero comis no si no sale bobo comediante no porque si culia usted harto no si usted culia harto no señor porque lo niega Lucho no señor porque lo niega yo lo he visto usted no ha cambiado a mi me van a bajar el rating cállense la jeta cállense la jeta pero que me va a tener que cocinar para poder culiar no uno no tiene que cocinar que perdedor hijo de puta jajaja jajaja si yo cocino para que me lo ve coma mierda lo vienes a ver monte un restaurante entonces jajaja jajaja no yo no cocino para culiar porque yo ni siquiera culio porque lo niega Lucho y mi puta no marica no lo que tu no jajaja jajaja ustedes cocina changua si es Bart changua changuita su lechecita jajaja jajaja su lechecita yo quemí ya bebí jajaja hacen los problemas jajaja dinero usted alguna vez ha cascado con alguien si 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 y como fue no ya los de las siete yo lo siete y penn y papi desde la siete y tu estaríamos a ver you know su preciete No, no sé, no sé y no quiero mandarles algo de salmonea Pero yo no he peleado, no he peleado ¿Ha tenido sueños peleando? No, no, no ¿No? No, que no, que el chino es sano Pero todos tienen que ser una manera de malparidos como Bart No señor, y como usted hijo de puta Yo a Bart le cogí respeto porque La primera vez que yo lo conocí El hijo de puta le estaba dando bala a un árbol Primero que tú era un domingo Y los domingos creo que legalmente puedo hacer Yo estoy seguro que todavía me confundí Porque no sé qué dejar miar ¿Tú quieres ser como Bart? ¿Era bueno culiando? No sé, pero si quiere dejar los pantalones ¡Más maricado! Señor, usted es bueno culiando Una persona de los 18 años como va a decir Es que me fue mal en el amor A ver, güey ¿Qué están empezando de vivir? La primera cuenta de banco Abrí la primera cuenta de banco Y no gane un culo Pues no, marica Los que ganan en un banco es porque tienen mucha plata Una persona salaria en un banco Lo que monte los intereses ¿Cuánto es ni mierda? La misma mierda, güey Pero yo le tengo un plan bueno Una tasa de interés corriente Las lesbianas China es de 17 años Y fue puta Y yo soy lesbiana Papi, se para que sea lesbiana Porque usted ya conoce Y ha probado Pipi como un puta ¿Qué edad ha pedido la virginidad, Bart? A los 13 años ¿Y con quién fue? No, hay veras si la llamo tan marica Eso fue en el Camus En Silvania En una finca ¿Sí? ¿Y era por lo menos un ser humano? Una amiga de una prima Yo no sé La china resbaló Gaby No, pero usted es el putero No, usted es el que más culea No, pero para los 16 No, se lo digo yo A ver Las redes, así al fin Venga ¿Y a qué edad? Pero esa fama se le hizo a usted No, sea coherente, güey puta No, sea coherente Coma mierda Venga Pero en redes sociales ¿Usted a qué edad vino a culear sin pagar? Ahoritica ¿Salió con ánimo? Ay, marica, sí No, hace 15 días Que hubo una china que Que lo cogió de la mano Acá amándolo Que cagada, güey Porque la china como que lo quería Y se piro La gonorra se devolvió Pero eso me cinco lucas Que ha cogido de la mano, vale Me piro Bueno, pero ¿dónde salió esa fama de putero? Pues es que él era putero ¿Era putero? Sí, mucho ¿Y hace cuánto dejó el culo? Ah, pero se quedó callado Papi No, pero es que creo que todos dejamos de ir donde las putas después de esto, güey ¿Usted también iba? Porque ya las putas van a la casa, güey Uy, no No estoy de acuerdo con esa clase Pero sí ¿Cómo fue su primera vez? Yo tenía 22 años ¿22? Normal, normal Normal ni que hijueputa Lo que pasa es que lo que pasa es que se le pasa Normal es estudiar gonorrea Normal es estudiar y comer Tan fegón Que el hijo de puta perder Vio que cinco minuticos más se ganó India Catalina ¿Otra vez? A mejor producción Premio que nosotros creo que nunca nos van a nominar a esa mierda No, igual las Indias Catalinas son para las perras ¿Usted no no sabía que iba a ir a los India Catalina? ¿Qué pasó? Mi mejor amiga llegó al hermano ¿Quién es su mejor amiga? ¿Diana Belmonte? Sí Ah, pero usted no es el mejor amigo de ella No, 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 no ¿Qué premio que llegue a ganarse? Yo allá de los India Catalina al... A... Y de pronto si me escuchan allá lo ponen Yo me quería ganar a toda una vida de trabajo Por mi rutina del yogur Luis Pereira también ganó mejor no sé qué vuelta Ganó... ¿Qué? ¿Hack? Mejor remate en Hack ¿Qué opinas de Marika de que Liz le haya quitado el premio?